hola que tal chicos hola hoy les vengo a hacer un nuevo vídeo bueno este es mi primer vídeo que hago jugando free pues o sea grabándoles un vídeo pues vamos a intentar subir a de una vez por todas como se llama no pues mi hermano Ay, esta arma me gusta. Ya se la ratió el otro vato. Necesito un arma de larga, güey. Bueno, no hay pedo. Así se lo voy a dar en la cabezota. Bueno, acá hay otra debería, pero no me gusta tanto. Vamos también. Le voy a grabar toda una partida. Toda una partida. Tienes que descuente un story time de ayer en una cuilleta. Que fuimos. Bueno. Quítese, compa. Total. Yo y mi mamá fuimos a una fiesta que nos invitaron. De mi prima. Y fuimos. Y después ya que fuimos. Como se dice, ya habían nacido allá. Pero. Fuimos a una piñata. Ya estábamos allá a la piñata y todo. Pero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le digo? Ay, chinga. Ya se me dio. Bueno. Pues total. Y un día. No. Ya ese día que fuimos allí. Nosotros andábamos. Andábamos comiendo la piñata. Y luego. Mi tío. Pues mi. Mi hijo. El de este. ¿Qué se llama? El. 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 La. La. Ya se me olvidó. Bueno. Mi. Mi. Mi tío. Le había echado. Dinero. A la piñata. Le había echado. Como unos. Más o menos. Unos. No sé. Era. Como unos. un poquito de dólares como unos más o menos como unos 60 dólares le habían echado para todos y bueno pues total y yo lo que hice fue que yo quebré la peñata para que le di que yo no vi mucho bien mucho dinero yo pues ahí dije hay deje todo hay deje los dulces hay deje todo yo voy a agarrar la cosa más la yo voy a agarrar el dinero pues y vi que no cayó nada de dinero y que agarre el palo y le di otro y cayeron todo el dinero y luego vinía un billete de 20 dólares arriba de mí y yo lo iba a agarrar yo alcé la mano y yo lo iba a agarrar pero mi primo me agarró me dio un empujo ni los agarró pero también yo había agarrado 20 hoy yo había agarrado yo había agarrado 20 dólares y me los había echado a la bolsa pero se me habían caído y yo no pude hacer nada porque a lo mejor otra persona lo agarró porque yo no agarré ni más y por eso ay se andan matando a uno acá vamos a ah bueno se lo tumbó ahí tumbó a dos ay que pedo no soy ni en rojo ándale culero y bueno pues total y ya yo había agarrado 20 dólares pero me los ratearon se me cayeron y me los ratearon y yo chingada madre y pues ya me quedé sin nada necesito no mirar 4 chingada voy a ir a una tiendita voy a ir con don pepe ahorita voy a ir con don pepe y me mandan a dormir yo no sé 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 pero bueno vamos a darle con todo bueno pues este es mi primer video este es mi primer video no es el segundo no el tercero ni el cuarto ni el quinto ni el sexto ni el séptimo es el primer video el uno un video 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 ay mira ahí hay uno compita ¿dónde va? ay cuota madre ay déjame voy a rematarlo porque ah pinche teléfono no no es que lo tengo muy acá pues total así pura pata uy tenía muchas paredes qué chido ahora sí vámonos a agarrarlo agarrarlo mira que hay más y ya se tumbaron a uno no lo van a rematar no lo van a rematar que sí ya valiste es compa ya valiste es tumbaste esa mi compita ay ay perdón amigo ya estás güey mira no mames tú espérate güey espérase tú ay no 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 ay cuota tú pinche madre no manches arriba qué ratona nada qué ratona nada y arriba nada qué ratona bueno quedan dos y tú qué haces vete lárgate cómo estás menso compa atrás bueno y el otro dónde está no está atrás de verdad eh vayan párennos no sean no sean malos no no a huevo nos va a parar a dos a tres ya quítase gracias men hey yo qué no se pase de lanza no se pase de lanza compa ok ahora sí vaya párenme pollo 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 vamos pollito vamos yo confío en ti pollito pollito párame a mí el guasa el guasa voy a parar el otro seguro para al que sea compa no mira qué asqueroso no usted sí es una ratona ándale ojalá ojalá y se muera mejor voy a ver al otro ira 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 qué asco de morra no lo van a matar por 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 una cosa muévase de ahí ay no y el otro qué oigan oiganle los otros que en un momentico no 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 está, está, está está matenlo matenlo chicos matenlo matenlo ese morro maten se lo maten solo para que se le quite la maña y la otra que está haciendo si compró maten se los maten te lo maten solo para que se quite lo manco yo me pesaba a ver el domingo de ramos que se le va a parar el diablo viejo de casa enfrente que por tanto estar con una tensión no había que y caminando por la tienda y los mandaba que esos están en misa yo también siempre he dicho lo que no sabe respetar de verdad tiene uno que estar consciente de que dios está ahí dios está ahí y que uno va a lo que va no manches mira me maté a cuatro y no me subieron nada no manches la neta la neta si es una una colchinada bueno hasta aquí llegó este vídeo espero que les guste y dejen su buen corazón bueno chicos bye bye